Hola guapos y guapas, muy buenas a todos mis guapitos y bienvenidos al canal Aquí Canito y hoy os vuelvo a traer otro nuevo vídeo para el canal de Clash Royale Después de varios días voy a subir este vídeo, pero este vídeo va a ir sobre... ¿Qué va a ir? A ver, sobre qué va a ir Como sabéis, en vídeos anteriores de Clash Royale os dije que iba a subir un vídeo para poder subir a cada arena de forma fácil y sencilla Empezamos desde arriba, si vais a mis vídeos podéis ver que empecé desde arena 11, luego arena 10 y bajando, ¿vale? Hasta llegar a arena 7 Pues hoy toca cómo subir de forma fácil a esa arena 9, arena salvática Así que si estáis colgando de un hilillo y todavía no habéis podido subir por según qué circunstancia, nivel de cartas o demás No os preocupéis porque hoy os traigo un mazo bastante rápido, ya lo veréis, os lo enseñaré a continuación bastante rápido Para poder subir de una vez por todas, como estáis escuchando, a esa arena 9, a esa arena salvática La verdad es que a mí en mi tiempo me costó mucho subir, de verdad Yo para llegar a esa arena salvática, una vez que salió la nueva arena salvática Me costó mucho subir, pero por fin yo pude lograrlo Y por eso os traigo estos vídeos y los subo al canal para poder ayudaros a todos vosotros Si os cuesta mucho subir de arena, con estos vídeos os voy a traer los mazos increíbles Los mazos perfectos para poder subir de forma fácil y sencilla y sin ninguna complicación Incluso si apuramos un poquito, podremos subir más arenas más rápidamente Dependiendo todo del nivel de cartas que tengamos ¿Y por qué simplemente os traigo un mazo? Ya he visto que hay otros youtubers que traen dos o tres mazos para que elijáis el que os más guste Ya os digo que las condiciones son adaptarse a un mazo Porque si vamos variando de muchos mazos y de muchas cartas Al final y al cabo no sacaremos nada rentable Por eso lo mejor es ponerse con un mazo, sacar el rendimiento exacto de ese mazo Y darlo todo con ese mazo Se me olvidaba deciros que este mazo no va a traer ninguna legendaria He visto que en muchos comentarios de los vídeos anteriores me preguntaban ¿Eh? ¿Por qué puedo cambiar este tronquito? ¿Por qué puedo cambiar esta princesa? Pues no os preocupéis porque he adaptado un mazo ideal para no tener que tener legendarias Si sois nuevos y demás sabéis que tendréis pocas legendarias Y por eso he adaptado el mazo a vosotros para poder facilitaros esa subida rápidamente Bueno guapitos, esto es la arena salvática Yo la quería enseñar por si nunca habéis llegado Esto es arena salvática, arena 9 y es a partir de 2600 copas o 2600 trofeos Como queráis decirlo, si sois finoli decidle trofeos, queda mucho más cool Bueno, y quería enseñaros la carta que podréis desbloquear una vez que estéis en esta arena salvática Como estamos viendo podremos desbloquear la pandilla de duendes El duende lanzadardos, creo que se dice duende ¿no? Sí, el duende lanzadardos, el verdugo y por último esa carta legendaria la bandida Que yo la he probado en el desafío que hubo para poder conseguirla pero que aún no la tengo Porque desde febrero no me toca la legendaria, sigo con el gafé Como estamos viendo en pantalla ya he llegado a 4108 trofeos Vamos a hablar finoli ¿no? Y subí un vídeo anterior en el canal cuando empecé a llegar o cuando llegué por primera vez a esas ligas Y quise subir un vídeo porque la verdad es que me costó mucho Y ahora permanezco aquí en estas ligas y no voy a bajar de ellas Nadie me va a quitar este puesto Vamos al vídeo y os voy a enseñar el mazo El mazo que yo he formado como estáis viendo es un mazo muy pero que muy rápido Y tiene un coste medio de elixir de 2,6 Es spamear tropa tras tropa tras 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 spameando muchas tropas Y está formado por el golem de hielo, montapuerco, arqueras, las flechas, el espíritu de hielo, la lápida, el mega albirro Y por último ese zap, ese zapito bueno ahí Ahora voy a pasar a deciros algunas de las estrategias de este mazo que tenéis que tener claras Seguro que estáis viendo el mazo y debéis pensar joder tío vaya mazo más simple Pero la verdad es que se pueden hacer con este mazo combos muy interesantes, combos brutales Formado por el golem de hielo, el montapuerco y el espíritu de hielo Como sabéis el golem de hielo va a tanquear el espíritu y el espíritu El montapuerco le va a empujar y como último el espíritu de hielo lo va a congelar Pues estas tres cartas van a servir para poder hacer daño a las torres del rival Son las cartas indicadas para el ataque con este mazo Pero para defendernos utilizaremos la estrategia de la lápida Que la vamos a colocar en el huequecito ese que ya os enseñaré a continuación cuando echemos una partida Pero la lápida va a servir para defendernos igual que el mega albirro y esas alqueritas Ahora os diré por qué he elegido el mega albirro El mega albirro si le tiran una bola de fuego, unas flechitas o demás no lo van a matar Si no tiran rayo o cohete no lo van a matar, siempre se queda con un poquitito de vida Por eso he elegido el mega albirro para defendernos Y las alqueritas si nos tiran por ejemplo el zap o un tronquito no lo va a noquear Se va a quedar con poquita vida y por eso también nos va a servir para defendernos fácilmente Y para acabar las estrategias de este mazo van a ser las flechas y la descarga Esos son los hechizos que vamos a utilizar para acabar de formar este mazo Y para hacer un mazo espectacular, un mazo muy proque, muy rápido Y sobre todo cuando comienza el doble elixir Cuando comienza el doble elixir tenemos la oportunidad de poder espamear mucho más rápido todas las tropas de nuestro mazo Por eso es una gran ventaja Bueno guapitos ya os he enseñado las estrategias y la mejor forma de que las veáis va a ser en partida Así que nos vamos a ir a desafío, voy a empezar un desafío clásico para todos ustedes Y para enseñaros las estrategias de este mazo y que la podáis ver mucho mejor La colocación de cada tropa y en que momento tirarla Nos toca contra un chino, desearme suerte y vamos a destrozarle Empieza la partida y lo primero de todo que tenemos que hacer es Repas, la pulsera me molesta Es cargar el ichir a tope Una vez que cargamos el ichir a tope Como estoy viendo el rival tiene el recolector del ichir Lo que esto significa es que el rival va a tener un golem, tiro de mosqueteras o un sabueso Y por eso quiere ciclar su el ichir Le voy a tirar ahí y le voy a soltar ahí esa descarguita Perfecta esa descarguita y otras flechitas Flechitas, flechitas, vale flechitas Sin querer he dado o he dañado a la torre principal de el rival Vale y lo que va a hacer esto es que nos va a atacar también He soltado ese golem de hielo para mi una de las mejores cartas de Clash Royale Ya que nos va a servir para tanquear y para defendernos Porque defiende muy bien Una vez que muere hace como una expansión Y esa expansión puede congelar a los enemigos Y hay algunas tropas del enemigo que la matan Por ejemplo como habéis visto el ejército de esqueletos Nos suelta ahí un montón de duendes Y los voy a parar con esas arqueritas y con ese tapo Le voy a atacar por el otro lado como no con ese montapuerco Y ese espíritu de hielo Nos tira ahí ese ejército Le voy a tirar esas flechitas y le hemos quedado a muy poco Como estáis viendo la torre esa Lo que vamos a hacer ahora va a ser defendernos Porque él está ciclando su mazo Defendernos o intentar defendernos ¡Uepa! Vale, ese zap perfecto El rival nos viene con clon Vaya partida El rival está utilizando un mazo Para poder clonar las tropas Que tengan mucha multitud Le voy a soltar la lapidita Por si las circunstancias nos le da por atacarnos Otra vez con eso Y no empieza a ciclar Todas esas tropas con ese clon Y hacerlas multiplicar Por eso he soltado esa lapidita Y voy a empezar No, es que quiero guardarme ese golem de hielo Iba a empezar de acá con el golem de hielo Pero me lo voy a guardar Le voy a colocar ahí ese golem de hielo Y voy a tirar ahí esas flechitas Vuelvo a hacer lo mismo Y esas flechitas Le voy a soltar ahí ese montapuerco Porque sé que ha gastado mucho el ichit Y otra vez el espíritu de hielo Y ahora Si que si Vamos a tirar la primera torre Y ahora hay que defenderse Voy a soltar ahí un zapito Vale El zapito ese Le tenía que haber guardado Pero voy a soltar aquí la lapidita Y eso golem de hielo Y cuando Multiplique Venga multiplica Multiplica No multiplica Vale No multiplica Esas arqueritas Ese mega pirro por el otro lado Y Vale La partida Va a ser nuestra Como estáis viendo ahora en este momento Va a ser nuestra la partida Voy a soltar esas flechitas ahí Voy a soltar ahí Ese montapuerco Y ese espíritu de hielo Lo que os he dicho Que no he podido enseñar El combo tan impresionante De golem de hielo Y de Todo De golem de hielo De montapuerco Y de El espíritu de hielo Porque el golem de hielo Como habéis visto Lo utilizaba para defenderme Cuando me tiraba Toda la multitud Esa de tropas Y la multiplicabas Metía el golem en medio Y cuando lo mataban Hacían pum La expansión Y se cargaba la mitad de las tropas Vamos a jugar La partida definitiva Y a ver si en esta partida Si que si Podemos hacer El combo ese Formado por Golem de hielo Montapuerco Y el espíritu De hielo Más o menos Ya lo tenéis que quedar Un poquito Con la estrategia De acuerdo Cargamos el Ichira a tope Y voy a soltar Ese montapuerco Seguidamente Seguido De un espíritu De hielo Pero el rival Tiene el tornado ese Nos ha hecho retroceder A nuestro montapuerco Y no le vamos a poder hacer daño Voy a soltar La lapidita esa Y ese golem de hielo Por ahí Para que el dragón Se gire Y empiece a atacar A ese golem de hielo Y nosotros tengamos La oportunidad De poder tirar Rápidamente A ese gigante Voy a soltar Ese mega birro ahí Como estáis viendo Para que ese dragón Ese bebe dragón Ataque a ese mega birro Y las arqueritas Sigan con vida Le he tirado ahí Ese montapuerco Le voy a soltar Un zapito Un poquito tarde Pero bueno Por lo menos Le vamos a poder hacer Algo de daño A esa torre Le voy a soltar Escuchad bien Una vez Que pase Esa mosquetera Ahí Vale Ha tardado un poquito Más en tirar En soltar Ese golem de hielo Pero nos va a servir Ahora para poder Derribarle Con esas arqueritas Y con ese Espíritu de hielo Que lo hemos congelado Y vuelta a empezar Le voy a soltar La lapidita No sé por qué No sé qué me pasa En Clash Roya No sé si por la La cobertura O por el wifi O por qué Pero cuando tiro Una tropa Tarda un ratito Más en tirarla No entiendo por qué Pero bueno Vamos a intentar Ganar la partida Voy a soltar ahí Ese golem de hielo Y nos ha tirado Ahí un rayito Ahora la nuestra Para soltarle Ahí si puedo Soltarle ese montapuerco Le suelto Ese montapuerco Y seguidamente De ese Espíritu De hielo Y como estáis viendo El combo Ahí Ha tirado ese tronquito Y te va a matar El espíritu de hielo Pero le vamos a hacer Mucho mandado Si le llegáramos a coger Con todo el combo ese Había sido un combo Espectacular Sabéis que Pues si no lo sabéis Yo os lo digo Que cuando nosotros Con esto Con el golem de hielo Empezamos a tanquear La torre del rival Ataca al golem de hielo Le da la oportunidad A nuestro montapuerco De que vaya avanzando Sin que sufra Ningún problema Y entonces ¿Qué pasa? Llegamos con el montapuerco Con toda la vida llena Y llegamos a la torre Y le podemos hacer Muchísimo Daño Por eso Es un combo Ideal Voy a soltar ahí Nos está haciendo bastante daño Explicando todo esto Pero bueno Le voy a soltar ahí Y ahora sí que sí Vamos a hacerlo otra vez De nuevo el combo Nos ha tirado ese rayito ahí Pero nos va a permitir Poder llegar con ese montapuerco Tirarle la torre Y Ir ganando La partida Voy a soltar Esa lápidita ahí Y ahora sí que sí El rival no tiene otra Que venir a A por todas Y echarse Al ataque Hemos Ganado Otra partida más Y Ahora sí que sí Hemos ganado Esta partida Y Hemos ganado Las dos partidas Y así habéis podido ver Exactamente Cómo funciona La estrategia De este mazo Habéis podido ver Que Es muy rápido Que podemos ciclar Bastante rápido El mazo Y Bueno guapitos Hemos llegado Al final del vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Y mucho más Este mazo Si os cuesta llegar A esa arena nueve A esa arena salvática Con este mazo Lo tendréis muy fácil De poder subir Simplemente Copiarlo Y seguir las estrategias Que os he enseñado En el vídeo Para poder alcanzar Esa arena nueve Bueno chavales Me despido de vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle like Que no os cuesta nada Y mucho menos Suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!